muy buenos días amigos suscriptores o buenas tardes aquí estamos con el maravilloso y hermoso René, con el Jerez y con la Yancy buenos días porque no sabes si es mi hermana es lo único que dijo con el hermoso de René y todo cuando debía haber dicho con el hermoso de mi hermana ay ajá le dije, eso es lo que había dicho o sea que usted acepta que le diga que es más bonita la Yancy que usted? son olvidos que uno pregúntele al nene ah no pues y el nene que me va a decir? la Yancy es terrenal o algo feo y yo te lo volví vale vale, que le dije? pero yo no tengo que opinar lo mismo o si? no, claro si le va a dar el voto a quien me lo dame, yo se que los ven en movimiento y no saben no saben que es lo que vamos a hacer esperen, esperen, me démosle despacio ahí ay si sorpresa sorprise 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 vamos, pues quien va a decir la sorprise pues? ah? quien va a decir la Rene? yo ya leí ustedes es que yo no se como explicar esto Yancy la va a decir? ajá, allí las mujeres porque ella... bombas vamos a hacer un cabezazo ahí ay ya me lo tomé, va yo acabo de tomar una... vamos a hacer unas de las hermosas vamos a hacer unas deliciosas salvadoreñas salvadoreñas típicas típicas salvadoreñas que lindas son algo típico como los pasteles como las cucosas como los tamales y las enchiladas las famosas enchiladas pero como nosotros las hacemos aquí en el salvadoreño pero ahorita vamos a picar el refollo menchito enmatochado lo voy a hallar yo aquel día y aquí va para arriba aquel día y a usted y a usted también aquí estaba, aquí en la calle yo no se pero fíjense que estos bichos celosos están de que ya tienen varios días tendérmelo diciendo no, 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 no el detalle es este cual es el detalle? que como lo fueron hallar enmatochado y que andaban haciendo ellos para que lo hallaran enmatochado para arriba vamos a traer los cujes traer los pepetos nosotros que bajamos aquí a la rampa y el que sale así le hacíamos a todos pero como le hacían el movimiento? menchito y que estaba haciendo? así le hacían a mi? a ver que andaba vigiando ya me vieron decía y como ahora sabes que las mujeres bajan el río ah pues bien, con razón menos mal que yo aquí en el baño como la una era una y media o a la barba porque no es hora de bañarse la mujer tiene que estar a las 6 de la mañana bañadita si, yo así le digo a René por eso me dice Mariali y usted por qué se baña tan temprano me dice el hombre es a las 6 de la tarde para que la hora vaya contraria aquí ella es a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde dos cosas iguales no le puede juntar porque que y yo me pregunto que que es eso levantarse temprano y mojarse la cabeza para si, solo para aparentar que andan bañados ah exactamente para que hacerlo hay que bañarse uno de una vez a quien le estará cayendo pero no para tanto a René a René le está cayendo usted dice que no le gusta bañarse todos los días porque se desgasta el cuerpo si la capita la capita que uno va juntando se le va a ir se le va a ir por eso ustedes no creen que ellos son morenos porque son de nación sino que ellos se van perdiendo ajá uno se va tiscuiteando uno se va tiscuiteando pero fíjense mucho y que bien como dice el que anda entre la miel algo se le pega porque Jeremia al nomás nomás él temprano se bañaba ya hoy que anda de junta con René que enseñanza más y entonces por eso está bien dicho el dicho que el que anda entre la miel algo se le pega no, los de zumo padecen no, los de zumo padecen jajaja que te rende melana para una semana tres, cuatro, cinco pero vos no has notado que en esos días que Jeremia últimamente se queda a dormir aquí en la hamaca aquí en el corredor bien es por eso porque como tiene dieta no bañarse por eso lo dejas ahí por eso lo dejo ahí porque no se le aguanta ah, yo peje que por el calor no el olor eso te puede decir no, todos los días dos veces ahorita con estos calores hasta tres veces dos veces los pies le lleven a pura Nicaragua ellos comieron ellos comieron caragüe vos le dieras un beso a Jeremia que comiera ese volado que querían que yo besara a René ahí está el repollo aquí estamos haciendo este calado le quieren la pila el teléfono y la mariana aquí haciendo como es contra el agua no se aboga los días grabando ah pues sí porque no nos vamos a buscar una cosita el topercito largo con café solo café piden solo café si esto esta gente por vida que café en la mañana café en mediodía café en la noche ahí están los pollitos no hombre no los asuste ay mario usted los asustó ni que jura tan feo ahí estaban pidiendo comida yo les tiré una hoja de repollo pero pero como hoy no están acostumbrados a ver verdes pero no se lo quieren comer si ya cuando vengan o sea que los verdes no les gustan no se les ha agarrado que los dos andan de verde los dos se pusieron de acuerdo en una información de cómo se llaman tres pesos ahí andan los mexicanos los mexicanos los mexicanos los manros los manros oiganme con razón como los mexicanos tienen un gran corazón por eso así son de bueno los aguacates mira pues esto cuánto vale dos pesos vale así como está cora cuesta cada voladito no no así como está todo ahí están los pollados cuatro dólares cuatro dólares no ahí hay las coras están hechas las coras o veinticin tres dólares vale cincuenta tres cincuenta si mira ahí que van las coritas ahí ganándole a cora un dólar ganándole a cora dice dándole a cora no será tres dólares cuatro dólares dos coras le gana un dólar que le gana no tres cincuenta cuesta pues y cuesta dos y vale dos coras cincuenta centavos wow Miguelito uh sabor un saludito ahí para todos los amigos suscriptores que nos están viendo decirles que invitarlos a que estén pendientes que nos acompañen si quieren para que vean ahí el proceso sobre las enchiladas aquí tenemos el queso duro blando ajá una tapita de ese le voy a poner acá de enchilada si pero va a que está bien va pues como viene un pedacito pero ahí se si y la pichancha no ese no ese así lo vamos a hacer ajá no lo voy a echar aquí como quieran bate huevos así de que si usted quiere ver el proceso ahí de como se preparan ajá como van a terminar esas enchiladas pueden decirles que unas van a terminar en mi panza y otras y otras las demás en las del nene y las demás en las de la picha ajá en unos costalitos antes de terminar este video quiero mandar un saludo muy especial ahí para los amigos suscriptores que el primo me dijo manden un saludo a este pobre loco me dio un nombre le digo ajá saludita ahí para el primo entonces alfredo bendiciones malo malo yo tengo una aclaración ahí con el troquero yo primero era el roquero y el roquero pues yo me lo soñaba el roquero cuando iba a venir aquí va de negro con su cadena entonces cuando lo vine dije yo pero y porque le dicen troquero si no ajá si no viene así ya después le pregunté René y porque le dicen roquero pues no me voy que es troquero ajá ahí quedé así que muy saluditos para él y para el amigo ruso también saluditos saluditos ahí para el ruso también para el gato saluditos para el gatito ahí también bendiciones ahí para él hoy va a tener una mera junta ahí ajá y será que el ruso no los está poniendo a secar el pescado que le hemos pedido que traigo el carajo digo yo pues ah pues si vamos a comer pescado forrado si vamos a comer pescadito nooo va a ser muy pronto todavía que ya no ha llegado no ve tilapia tilapia asadita se le dan para donde encurgen la panza y todo eso y ahí estamos y ahí estamos que chulada va mira mira como uno como uno toma la tortilla crees que si ahí hay como las mandíbulas no se es la molesta como esta dieta es la mas dura no es que el día vino carmelo y como él no puede comer yo le estuve a cuarentena y a carmelo la ha tenido aquí pues eres a carmelo la ha tenido aquí pues Por eso lo hallaste todo olfateado ¿Y Carmelo a qué llega? ¿Y a qué llega Carmelo? ¿A comer? ¡Así, así es! ¡Que pregen que responda! Yo y Carmelo ¿Y a qué llega Carmelo? No, pues ustedes no comen las tortillas ¡Gran gato! Así la pongo a Carmelita ¡Ahí colgadita! ¡Ay, tapadería! ¡Está matuchando andando! ¡Qué bárbaro! ¡No le pasa eso a ustedes! ¡No le digo que para mí eso ya es un celo! No, pero a mí me gustan los ojitos, así Le zampo el freno a la moto, está por aquí Cuando él sale El matocho así le hacía Para estarlo luciando, como que era conmigo luciando andaba Quedan de anche, mano Eso lo sale, güey ¿Qué podía haber andado haciendo? O quizás el viernes quizás las gallinas le están muriendo del monte Sí, ellos andaba viendo Estaban buscando el nido andaba No hombre, vienen que... Ya, sí, verdad Yo platico de esto Porque ustedes saben como... Yo soy bromista y estoy con él Y estoy informativo Ay, Ramón lo extraño, Ramón no ha vendido Ay, sí, él los trae buenas noticias El tiempo de Ramón que venga Aquí en Dianche Y pues aquí los muchachos Dijen que extrañen a Ramón Porque yo no le he dicho Así que lo dijeron ustedes Ramón lo extraña Y vamos a ver que tanto lo extraña en el próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!